Estamos con los chicos de Starfeed esta mañana para que nos den el milagre de vibra positiva y sobre todo para que nos contagien con ese baile que siempre los chicos nos traen. Así que ejercitarnos listos, preparados, desde casa vamos a ponernos las pilas con ellos y chicos los dejo en este escenario que es suyo para que nos lleven a su urtina de baile. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vale, con ustedes, Chapi, el profe Carlos y Gloria Medina. Bueno, vamos a presentarles lo que es un bailecito para este frío. Venga, comenzamos. Palma. Comenzamos, básico de salsa. Tres, dos, uno, vale. Veángulo. Cambia de pierna. Veángulo. Encancho, arriba. Eso. Súbelo. Rico, venga. Todo, mayor. Bien. Sube. Sube. Otra vez, venga. Triángulo. Tres. Lo volvemos a repetir. Abajo. Tres. Del otro lado. Eso. Eso. Fíjate bien. Fíjate bien. Aquí de lado. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez. Eso. Bien. Y no te salió, lo volvemos para el venido. Atrás. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo vamos a hacer todo. ¡Venga! Eso. Arriba. Del lado. ¡Eso! ¡Venga! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡De lado! ¡Muy bien! ¿Salió? ¡Vale! ¡Cubano! ¡Ábrelo! ¡Comenzame! ¡Lo vamos a repetir todo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sube! ¡De lado! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Ahora! ¡Cambio! 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 ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Última vez! ¡Lo vamos a repetir todo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡De lado! ¡De lado! ¡Uuuh! ¡Abajo! ¡Eso! ¡De lado! ¡Cambio! ¡Cubano! ¡Venga! ¡Combienzana! ¡Ahí en casa! ¡Vale! ¡Sí que este canción! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! Uno, uno, dos Eso, uno, uno, dos Síguelo, síguelo Ahí, quédate vuelta Del otro lado, eso Vuelta Uno, uno, dos, aquí arriba Sube Uno, uno, dos Voy a abrir la pierna, fíjate bien Uno, uno, dos Uno, uno Primero, vámonos Eso Vuelta Del otro lado Siguiente paso Uno, uno, dos Sube Lado Uno, uno Mueve tu cadera Uno, dos Para atrás Eso Del otro lado Atrás Una vez más Eso Venga Eso Vuelta 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 Segundo Segundo Sube Venga Lado 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 Que sigue Arriba. ¿Dónde? Quédate ahí. Otra vez. Sube arriba. Eso. ¡Dos! ¡Venga! ¡Muerda! ¡Eso! ¡Venga! ¡Tú la rodilla! ¡Eso! ¿Cómo estás? ¡De lado! ¡Mueve tu cadera! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡No más! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Listo! ¡De lado aquí! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¿Cómo están ahí en casa? ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Márchale! ¡Comenzamos con cuatro! ¡Cuatro! ¡Y cuatro de aquel lado! ¡Márchale! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuatro de lado! ¡Abre! ¡Cuatro rodillas derechas! ¡Abre! ¡Rede izquierda! ¡Un solo lado! ¡Venga! ¡Woo! ¡Cuatro rodillas! ¡Adelante! ¡Brinca más atrás! ¡Woo! 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 ¡Arriba! ¡Me voy de lado! ¡Eso! ¡Sube! ¡Woo! ¡Venga! ¡Toco talón, un minuto y subo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube! ¡Quédate aquí de lado! ¡Púzalo! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Listo! ¡Lo borremos con el metito! ¡Sí! ¡Venga! ¡Del otro lado! ¡Abre! ¡Pierna derecha! ¡Del otro lado! ¡Pierna izquierda! ¡Mambo! ¡Venga! ¡Cuatro rodillas! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Otra vez! ¡Sube la manita de lado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡De lado y subo! ¡Woo! ¡Échale! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Un saludo! ¡Ultima vez y terminamos! ¡Todo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Del otro lado! ¡Abre! Pierna derecha Abre del otro lado Izquierda Mando Rodillas, adelante Atrás Adelante De lado, arriba Sube Sube Cuatro, tres, dos, uno Cruzar, terminamos Cuatro, tres, dos, terminamos Eso, aquí está Muy bien, pues muchas gracias Espero y sea de su agrado Nos vemos en la siguiente transmisión Gracias 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 Gracias